En la peluquería La Grasa, donde Giovanni, el caminante, como también es conocido Henry Daniel Lorenzo Ortiz, y donde acostumbrara a cortarse el pelo, no asimilan que haya sido él quien cometió el hecho de sangre que acabó con la vida de Agneris Peña. El propietario del negocio indicó que Henry acudía cada 15 o 20 días en busca del servicio y que siempre se comportó como una persona normal y tranquilo que nunca mostró indicios de ser un delincuente. Venía, compartía con uno, se sentaba a jugar su cerveza normal. Yo nunca pensé que él iba a hacer eso porque él se le veía la cara como que no era de ahí. ¿Me entiendes? Eso fue como tan de repente que pasó todo. Mientras que los residentes en Ponce, adentro de Guaricanos, están consternados con la noticia. Dijeron que desde el pasado viernes los parientes de Henry abandonaron su casa y desconocen el paradero de la familia, a la cual catalogaron como personas de bien. Me ha sorprendido porque ese muchacho venía ahí, yo tengo un taller ahí, lo voy a pasar, conozco a su mamá, que es muy trabajadora, conozco a su abuela y todas sus primas, y son gente que trabaja, gente de familia. Uno no iba a pensar nunca que ese muchacho podía cometer ese hecho, ¿me entiendes? Tengo un maquillito tranquilo, no sé qué le pasó a la mente, muchachos. De ahí a ella sí se van a decir. Más temprano, familiares de Agneris Peña, acompañados de sus abogados, visitaron a la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, en su despacho del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Allí expresaron que harán todo lo posible para que el imputado pague por el crimen. Igual nosotros estamos preparados para desempeñar una labor y creo que la justicia va a hacer un buen trabajo. Eso no tiene descripción, eso ya no sé cómo explicarle cómo está mejor. Henry Daniel Lorenzo Ortiz fue apresado ayer en el municipio de Higüey de la provincia de La Altagracia y se espera que sea este martes cuando la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional le conozca medidas de coerción. Fabiola Núñez, Informativos Teleantillas.